Oye, Yaudel, vamos pa' la pelota. Claro, mi hermano, vamos contigo pa' la pelota. Pero tenemos que ir temprano porque no quiero coger la parte del sol. No, sí, sí, pero hay que coger solo un ratito. A ver, tú sabes cómo se pone en media, se pone prendido. Vamos, la conga, la conga que está caliente. ¡Candela! ¡Tien, güey! Yaudel, oye, cantándole a mi equipo, los leñadores, muchachos, y cómo vienen. ¡Je, je, je! ¡Vamos, güey! Mi equipo, si bien arrollando, arrollando, son los leñadores, chapeando, chapeando. Mi equipo, si bien arrollando, arrollando, son los leñadores, chapeando, chapeando. Desde muy chiquitito, mi padre me lo contaba, que la tuna era famosa por los atletas que tampan. Atletas muy ofensivos, contacto para la bola, ya es la hora de batear, hay que cogerla con boye. Peloteros como Kiala, Johnson, la ardueta, toda la hora. Adán, el que con 40 sigue matando la bola. Calañas junto a Jordanis, con su defensa cerrada. Rondón, Alarco, y Viñales, que los gonrones no paran. Y otros más que ahora voy a mencionar. Alexander Ayala, Paunier, José Ángel Dómez, Ernesto Lalana, Ángel Sancho, Diego Granado, Jonis Belpompa, León y Figueredo, Héctor Castillo, y mucho más orgullo de nuestra provincia. Si me quito así bien, arrollando, arrollando, son los leñadores. Chapeando, chapeando. Mi equipo así bien, arrollando, arrollando, son los leñadores. Chapeando, chapeando. Sí, sí, tú tienes la bola, yo tengo el bate. Si me la pote, rompo el empate. Lo hay extraído y todo esto es que voy a botarle y empezó el play. Eh, eh, tú no vas a mocharme que no, tú no vas a ganarme que no, no voy a rendirme que no. Dale a la bola. Y ahora Pablo Civil junto a estas generaciones ha hecho que nuestro equipo esté entre los mejores. Entregándose en el terreno, poniendo empeño en cada jugada. Leñadores adelante que ustedes nadie los para. Pablo Civil con el H en la mano. Mi equipo así bien, arrollando, arrollando, son los leñadores. Chapeando, chapeando. Tírenme la pelota, que yo la voy a botar. Estoy arriba de 300 y nadie me va a parar. Mi equipo así bien, arrollando, arrollando, son los leñadores. Chapeando, chapeando. Con la mano arriba a todos los leñadores. Que apoyan el equipo que están entre los mejores. Mi equipo así bien, arrollando, arrollando, son los leñadores. Chapeando, chapeando. Y yo sigo pa'lante, estoy entre los primeros. Pegándole bien a la bola, matándola como quiero. Mi equipo así bien, arrollando, arrollando, son los leñadores. Chapeando, chapeando. Y no soy mentiroso, yo digo la verdad. Se va, con la mano pa' arriba a todo el mundo diciendo. Se va, se va, se va. Oye, oye. Se va, mata con pisón. Se va, con la mano pa' arriba. Se va, que se va, se va. Estilo propio papá. Se va, Adrián Muay. Se va, yaudel. Se va, se va. Se va, se va. Yo, Harky Crew. Se va, yo. Si te coge Menece. Se va, yo. Si la tiro yo. Se va, yo. Si la tiras tú. Se va, yo. Todo el mundo con el H en la mano. Vamos. Mi equipo así bien, arrollando, arrollando, son los leñadores. Chapeando, chapeando. Mi equipo así bien, arrollando, arrollando, son los leñadores. Chapeando, chapeando. Oye, Adrián Muay. Yudel, experimenta como él. Ya tú sabes, muchachos. Esto es para los leñadores. Oye, Pablo Civil, no hablo, eh. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Gracias.